Tengo millas y vuelvo, para ir a Plutón Te encontró de fans de la luna, una casa gigante que veo desde un avión Y un montón de otras tantas fortunas, un ejército de alcahuetes Una foto con luz, una casa en el guardo, y más auto que amigo Tengo ganas de no tener ganas, tengo un par de mascotas Que no saben quién soy, y entre tanto que tengo no encuentro razón Suficiente pa' olvidarme de ti De tu mano pequeña diciéndome adiós De esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo contigo Que son solo tuyos y nunca te vi Por andar ocupado en el cielo Me olvidé que en el suelo se vive mejor Mi Boricua, mi India, mi amor Mi asignatura pendiente Mi Boricua, mi India, mi amor Mi asignatura pendiente